Muy buenas noches, qué placer saludarles. La segunda jornada de teoría y crítica cultural inició hoy en el Salón de Bayo del Pabellón Cuba. Convocada por la Asociación Hermanos Saiz y el Instituto Juan Marinelo, la cita propicia la reflexión en torno a los procesos artísticos. La inauguración contó con la presencia de la Viceministra de Cultura, Lisette Martínez. El ensayista y crítico Virgilio López Lemus disertó sobre el fenómeno de la crítica de arte desde diferentes aristas y formatos. Reporta la colega Elena Godínez que el encuentro combina actividades teóricas y prácticas, favorece el contacto con obras artísticas, exposiciones de artes visuales, así como el desmontaje de creaciones danzarias y de teatro. La jornada concluirá el 13 de junio. Mucho más que palabras, álbum del guitarrista Dayron Ortiz, que abraza la obra de la maestra Marta Valdés, fue presentado hoy. Según el reporte de la colega Claudia Lugo, el fonograma nos acerca a 10 canciones de la reconocida compositora, arreglados por Ortiz desde su perspectiva de entender el universo creativo de Marta. El disco contó con la colaboración de destacados músicos. Fue producido con el apoyo del Fondo de Arte Joven, el sello discográfico Colibrí y los estudios Abdala. El 14 de junio se estrenará en plataformas digitales, mientras que el 22, el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes acogerá el concierto en vivo. El 11 de junio de 1868 se interpretó por primera vez en público la melodía que, años más tarde, devino en himno nacional cubano. Aquella música fue compuesta por el bayamés Pedro Figueredo Cisneros y orquestada por el maestro Manuel Muñoz Cedeño. La ciudad Monumento es tierra fundacional. Aquí se gestaron procesos trascendentales para la nación y al amparo de hombres ilustres vio la luz un peculiar movimiento libertario dotado de bandera e himno. Narra la historia que a petición de quienes integraban el Comité Revolucionario de Bayamo, Perucho Figueredo escribió música y letra de una marcha guerrera que acompañaría a los cubanos en su proceso emancipatorio. Tras concluir la composición, el patricio encarga al maestro Manuel Muñoz que instrumentase una pieza alejada de perfiles sacros donde se enaltecieran sentimientos patrios. Y justo un 11 de junio de 1868, en la fiesta religiosa del Corpus Christi, la melodía fue interpretada por vez primera en público. Estaban presentes en la parroquial mayor las principales autoridades políticas, militares y administrativas de la ciudad de Bayamo. Después de concluida la festividad, la banda sale y el pueblo tras la banda entonando esa música por las calles de Bayamo. Luego, en un octubre memorable, se da a conocer la letra que junto a aquella música devino himno nacional cubano. En Gran Maya, Kelin Pérez, Canal Cubano de Noticias. Finalizan así las culturales. ¡Feliz noche!